Es un problema que venimos viviendo desde hace muchísimos años, como digamos desde 1977 se viene diciendo que viene un desalojo, la gente vive preocupada por eso, entonces lo que queremos es luchar para que se nos dé el derecho de vivir donde la mayoría de las personas nacieron, o sea son nativas de aquí, donde se dedican a la pesca, ese es el trabajo de ellos, viven de este golfo. Queremos que estos problemas se resuelvan y no lleguen a todos estos casos, a que lleguen a sacar a uno de aquí donde hemos sido nosotros, costeros, como costa pesquera, entonces necesitamos que esta situación se arregle. Aquí el golfo es para pescar nosotros los pescadores, no para los turistas, porque esto no es turístico. Y sí, yo necesito vivir en esta playa porque soy pescador y necesito estar cuidando mi equipo continuamente, porque ya somos acechados por los piratas. Bueno, desde que nací vivo aquí en esta zona, en Mazanillo, allá. La mayoría de los que vivimos aquí son pescadores. Yo tengo toda la vida de ser pescador, de que era un niño, y me he criado en este pueblo y aquí gracias a Dios hemos sobrevivido y no quiero que nos saquen de este lugar. Ambulancia, ambulancia, había una ambulancia. ¡Ey, no hay ambulancia! ¿Qué le encanta? ¡Manda! ¡Manda! ¡Mario! 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 La verdad, la gente tiene su razón de hacer estas manifestaciones, ya que vivimos en un país tan difícil como es Costa Rica, esperemos que logren los tiempos hoy, ¿verdad? Vengo de Punta Arenas para Costa Pájaro, y vengo con mi señora enferma, y viene desoperada, y esto es un contratiempo, pero ellos tienen razón de lo que están haciendo, todos tenemos derecho de vivir, y se van a quedar sin hogar y sin comer también, yo pienso que ellos están en lo correcto, el gobierno es el culpable de todo esto. Yo estoy verdaderamente de acuerdo en esta huelga, porque es algo que están haciendo una injusticia a esa gente, porque ellos verdaderamente han vivido años ahí, ¿verdad? Y es una injusticia lo que están haciendo con ellos, y esta huelga es parte buena, ¿verdad? Para que así se haga algo, ¿verdad? ¡Chope no se vende! ¡Chope se defiende! Muchas personas que están aquí son gente que está siendo afectada, y el proyecto de ley no quiere ser impulsado por la corrupción del gobierno. Que la asamblea legislativa les revise la ley TECOCOS, de territorios costeros comunitarios. Queremos que se apruebe definitivamente la ley. Hasta que ellos nos llamen empezamos a movilizar. ¡Chope! 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 ¿Qué pensaste? ¿Para dónde irse? Tenemos que asegurar el futuro. ¿Para dónde? ¡Chope, Chope! Nosotros los artesanales nos hemos venido organizando con áreas de pesca responsables limitándonos a nuestra población de muchas cosas y en el cual ellos hoy por hoy no quieren ceder pero ni tan siquiera ni un paso atrás ni para una regulación de la pesca de arras. Por eso nuestra organización, junto con 10 organizaciones más a nivel de la costa pacífica, sur y norte hemos estado en contra de la pesca de arras. Represento a la comunidad de Matapalo de Sámara le pedimos a los diputados que por favor respeten el acuerdo que es el que se convierte en contra de la paz. ¡Es como se vende! ¡Es como se decide! ¡El pueblo unido! ¡Ama se ha vencido! Vamos a conceder 5 minutos para que levanten y abran la vía después de 5 minutos lamentablemente vamos a tener que actuar porque yo lo que necesito aquí es eso, una de dos abrimos un carril, paso regulado, que primero pasen carros de aquí después de allá, eso no se hace cuando se está recalando una calle eso si lo hacemos bien. ¿Qué te parece esto? Excelente ¿Sabes por qué es? Sí Me parece excelente porque ya y no es justo que saquen a la gente sin ninguna razón ¿Qué te parece esto? 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 ¿Qué es privada? 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 A las señoras, a las señoras. Vamos a las señoras. Madre, no golpeen al señor, no golpeen al señor. Madre, no golpeen al señor. Madre, no golpeen al señor. Por favor, salgan, que salgan. Sí, que salgan. No, no, no. No, no, no. Yo no quiero hacer eso, pues. Ya lo que sí. No, no, no. Yo, no fui muy bien como ustedes. Madre, 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 Madre. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Muy cortes y de todo. No, sí, todo bien. Todo bien, todo señoras, todo señoras. Y ahí, cuando estábamos ahí, empezaron a... Llegó la policía Antemotini y empezaron a tirar gas de la quimógena estando la bomba ahí, habiendo chiquitos que podían encendiar la bomba. Pudieron encender un cochero ahí, corrieron peligro unas casas que habían ahí y se oyeron balazos y todo. Y ahí tuvimos que salir corriendo y todo... Porque estábamos en una manifestación pacífica. No creo que era para esa represión que nos hicieron tan dura, tan cruel. Porque yo creo que estamos en Venezuela. Se habla de Venezuela y estamos en Venezuela, aquí en Costa Rica. Solo los niños, los ancianos, los leñasearon, a todos los ancianos le daban carroses. ¿Cuántos años tenés, papá? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿De qué estaba adentro? ¿Entraron ahí a las salas? ¿Entraron adentro y no les importó quién estuviera? Me agarraron un muchacho, entonces a mí me empujaron y yo iba a salir y los policías me agarró el pecoce. Y él vino, venía a golpear al otro muchacho y como yo venía, entonces yo me dio a mí aquí el policía. ¿O sea, dónde estaban? ¿Dos policías? ¿Dos policías? Me agarraron entre dos policías y me dieron despedida y los otros policías salieron caminando. ¿Sé qué estaba haciendo en la soja? Estábamos adentro de la soja aquí adentro. Señora, sé que lo vio todo. Estábamos sentados, estábamos sentados. Todos estábamos sentados. Se le tiraron encima al otro muchacho, entonces como él estaba ahí, él vino y entonces fue cuando agarraron a este muchacho. ¿Entró dentro de la soja y le barataron todo? Vayan a tomar, para que vean. No tenemos derecho ni siquiera a manifestar. Soy Ricardo Araya, licenciado del Partido Frente Amplio. Así de la carrera me comunicaron hoy que habían 11 detenidos de los incidentes que se dieron en Chómez por una protesta, una petición de los vecinos de las Costepájaros, Manzanillo y Osteonal y otros pueblos costeros en demanda de que la presidenta mande el proyecto de Tecocos a las sesiones extraordinarias y pueda ser aprobado como era el compromiso del gobierno junto con otros dos proyectos de zona marítimo terrestre. Vichosamente enfrentamos el proceso donde pretendían aplicarles un proceso de flagrancia que es violatorio el derecho del debido proceso, es criminalizante sin dar oportunidad de crear una buena defensa y logramos en primera instancia revertir eso y que el proceso desarrolle en un procedimiento ordinario que nos va a dar la oportunidad de demostrar que no hay pruebas que fundamenten la acusación del oficial que es el que hace la denuncia y que en su defecto más bien demostraremos que hubo un maltrato exagerado un uso de la fuerza exagerada de la policía innecesariamente y que las víctimas son más bien las personas que hoy querían castigar, criminalizar. Yo venía de Lamingo para Jacó porque yo tengo un bloquecito allá en Jacó, en Herradura y ahí me tocó con esta sorpresa de esta huelga ahí o paro como le pueden decir, no sé y como es, yo me he venido sin desayunar y yo me fui a desayunar, iba a desayunar al restaurancito ese que estaba ahí y ahí la cuestión es que cuando yo acá sigo entrando fue cuando comenzaron a tirar los policías del cerro ahí de la paro los lagrimógenos y me pasó uno cerca y en eso me molestó la respiración y todo eso entonces yo me quité la camisa para ir a un tubito que había ahí, una paja de agua que había ahí y para ponérmela en la cara y después me metí al restaurante, ya estando en el restaurante, yo sin camisa y después cuando ya ellos, esta gente cerraron el restaurante, los dueños ahí cerraron el restaurante y yo me quedé ahí, después me puse la camisa y fue cuando llegaron ya me huacharon a mí que yo estaba según ellos metido en el enredo ese del paro ese y ahí y me tuvieron y me trajeron hasta aquí a Portaremas así que todo ha sido un proceso ahora para mí sin, puedo decir que en el mejor dicho sin motivo después de que ya la gente empezaron a tirar eso, yo salí huyendo y me metí al restaurante y me senté y ahí, ya los otros, yo no tiré una piedra, no he vuelto el pecado, ¿por qué voy a decir? no la tiré, que ellos me machacan eso, que se conciencia a ellos bueno, me arrestaron a las 2 de la tarde y me sacaron por ahí de las 1 de la mañana pues adentro, ahí donde estuvimos, pues por qué voy a decir, pero donde estuvimos primeramente, ahí los tenían como chanchos porque ahí, digamos, eso todo orinado ahí, ahí según ellos los iban a dar de comer como chanchos adentro ahí, los íbamos a comer los otros ahí y ya me sacaron porque yo les dije que me estaba ficheando y que yo padecía el corazón y ya me sacaroní, los íbamos a comer los unos para encontrar un auto